Seguimos recorriendo todo el territorio provincial, pero en este caso para conocer más noticias, nos vamos hacia Sunchales, le damos la bienvenida y le decimos buen día, Karina Ortiz. ¿Cómo estás, Kari? Para conocer en el día de hoy la fabricación, en este caso, de aviones que en la provincia de Santa Fe no se detiene. ¿Qué tal, Day? Buena mañana para vos y para toda la provincia de Santa Fe. Así es, estamos en un lugar muy lindo, un lugar estratégico exactamente de la ciudad de Sunchales, para hacer un poquito de memoria a la gente que quizás se recordara. Nosotros vinimos a la ciudad de Sunchales exactamente el año pasado, en el mes de septiembre, donde fue el lanzamiento, no sé si recordarán ustedes, del prototipo de ese avión experimental, que, bueno, justamente fue fabricado para experimentar y para desarrollar nuevos aviones en serie. Estamos hablando del Guaman, que se fabricó íntegramente aquí, en la ciudad de Sunchales. Y estamos aquí, en la fábrica, justamente, donde se lleva a cabo el emplazamiento del primer avión en serie. No sé si recuerdan que habíamos también dado una vueltita por los aires con este prototipo de avión, que estuvo muy, pero muy linda la experiencia. Pero para hablar de este tema, ya estamos con el presidente, justamente, de AeroZoom, que es esta empresa de la localidad de Sunchales. Aquí le damos la bienvenida a Darío Volati. ¿Qué tal? Buen día, buena mañana. Bueno, un gusto tenerlos nuevamente acá por Sunchales y promoviendo este proyecto, que la verdad que estamos muy orgullosos y contentos, porque después de ese prototipo hubo un año completo, o había empezado antes ya, pero culminó a fin de año un año completo de rediseño de esta aeronave, fue todo por sistemas informáticos, el ingeniero estuvo trabajando plenamente en 3D en la computadora, y el 3 de febrero empezamos ya con la construcción en serie de este avión, con todo lo que pasó en el medio, el COVID, las licencias y una serie de cosas, pero estamos súper orgullosos, ¿por qué? Porque el trabajo que en el otro avión nos había llevado 5 años, en dos meses y medio ya lo tenemos plasmado y hecho realidad, ¿no? Darío, ¿cómo viene el trabajo justamente de este primer avión, de esta serie? Bien excelente, todo se corta, o sea, se diseñó en la computadora, para que tenga un poco de idea la gente, se diseñó en la computadora en 3D cada pieza del avión, de las 8.700 piezas se diseñó en el avión, en la computadora, se cortó, se plegó y se vino a armar aquí al taller y todo entró como tipo Lego, realmente nos sorprendió a todos el ingeniero Mosso, que realmente hizo un trabajo excelente, ¿por qué? Porque todo ese año de trabajo, que realmente fueron casi 2.000 horas de trabajo, cuando se empezó y vino a la realidad, cumplió realmente las expectativas. Así que estamos muy orgullosos, estamos un poquito así, retrotraídos en las velocidades de los trabajos por toda esta incertidumbre que tenemos, inclusive a nivel mundial, ¿no? Y más en aeronáutica. Gracias a Dios, bueno, ya se empezó a volar ahora, esto se va a empezar a mover, pero el ANAC también está hoy con el tema de la cuarentena, no salen a hacer las certificaciones, así que estamos esperando que lleguen las cosas del exterior, que son la aviónica, los motores, están terminando de hacer toda la parte de mecanizados y el próximo ensamblaje, cuando venga la gente de Pihué a trabajar, en menos de un mes y medio va a estar volando esta aeronave. Dai, como podrás ver, estamos saliendo en vivo, ¿no? Desde aquí, este taller donde se fabrica este Guaman 2, y aquí podemos ver una pieza muy importante de lo que será este avión. Darío, ¿de qué se trata esto? Este es el fuselaje, ya está totalmente completo, tenemos las salas, tenemos los grupos de cola, está absolutamente, toda la parte de la célula de aluminio está terminada completamente, cumpliéndole con todas las expectativas, como te dije antes, así que bueno, ahora esperando un poquito que venga el ANAC a ver lo que se hizo y certifique que todo esto está bien hecho, como corresponde, que cumple las normas de la EFA, y bueno, y seguiremos construyéndolo cuando esto pase y tengamos la posibilidad de trabajar a pleno, ¿no? ¿Cuánto tiempo piensan que puede tenerlo terminado? Sí, Dai. Nosotros cuando la ANAC venga a hacer la certificación, estamos convencidos que en dos meses este avión está completamente terminado. Listo para volar. Claro, exactamente, porque tenemos ya, vamos a tener en los pañoles todos los repuestos, todas las piezas que hagan falta, así que va a estar muy interesante. El trabajo este realmente, yo creo que en el país, de esta forma, tecnología que estemos usando nosotros, nunca se hizo. Aviones de esta célula de aluminio, así, hoy no hay en el país y hace 40 años que no se hacen. La última fue la empresa Chincul. Así que vamos a ver cómo nos depara el destino con todo este sistema que está pasando acá del coronavirus. Y yo creo que, bueno, que todos vamos a salir adelante, gracias a Dios. Diana, te escucho. Sí, para recordar justamente la funcionalidad del avión. Es para vuelos de pilotos, ¿no? Formación de vuelos. Es para vuelos de pilotos. Claro, este avión cuando se creó hace cinco años, nuestra idea era ser un avión de entrenamiento liviano, que en el país, para dar una idea de este tipo de aviones, entraron casi 80 aeronaves nuevas. O sea que hay un mercado interesante. Pero queremos competir con lo top que hay en el mundo hoy de este tipo de aeronaves, que son LCA. Y estamos en condiciones de hacerlo. Así que hay muy buen capital humano, muy buen capital tecnológico en todo este proyecto y en Argentina también. Así que Sunchales también tiene una característica donde tiene un aeródromo de primer nivel. Y yo creo que hay que darle alimento a ese aeródromo. Y esta es un poquito la idea. Si ustedes se acuerdan, somos nueve socios, de los cuales tenemos gente de toda la provincia, de la región. Y también hay gente de misiones. Así que estamos, la verdad, muy orgullosos. Aquí en la oficina técnica hay dos chicos de Sunchales. Uno es ingeniero aeronáutico, es Gabriel Mosso. Aler Ringlesten, que realmente está haciendo un trabajo espectacular en todos los archivos, en todas las piezas que van entrando. Hay dos chicos pasantes de la Universidad de La Plata, que son de Rafaela. Y el otro chico es de Necochea, que están haciendo sus primeras experiencias acá y realmente están sorprendidos. La gente que vino a armar toda la célula, la parte de armado, realmente de aluminio, es de Pihué. Vino el padre, el hijo y un nieto, que son artesanos de la construcción aeronáutica. Entonces realmente es un equipo impresionante. Aquí al ladito tenemos el Chino Bulacio, que tiene un taller de mecanizado espectacular. Así que no puede fallar. Son toda gente profesional comprometida con el proyecto y realmente sorprendidos porque en dos meses y medio de haber logrado toda la construcción completa del avión, si bien ahora ustedes ven solamente las partes y están los pañoles, los repuestos, cada pedacito se trajo cortado, plegado y se armó. Y realmente hoy tenemos este resultado acá que es sorprendente. Day, bueno, como podemos escuchar a Darío, bueno, es un trabajo minucioso de manos netamente santafesinas y argentinas, ¿no? Un avión hecho aquí en la provincia de Santa Fe, realmente impresionante. Lo pudimos comprobar, ¿no? El año pasado cuando nos subimos a ese prototipo experimental, realmente la sensación fue muy linda y saber que está hecho justamente acá en la provincia de Santa Fe, Day. Sí, la última pregunta, Cari. La verdad que nosotros estamos orgullosos. Yo creo que es un producto que se va a poder comerciar tranquilamente en el mundo. El otro prototipo había venido gente de Italia a probarlo. Hoy están pasando por momentos muy difíciles. Pero Eugenio Catagalli, un gran piloto de Italia y comercializa aviones desde hace 30 años, se sorprendió y dijo, bueno, este avión de entre casas es excelente. Si ustedes hacen un avión profesional en las terminaciones y con las certificaciones, yo se los voy a vender en Europa. Y realmente, bueno, este es el producto o nuestro hijo de aquel primer guaman que tuvimos, ¿no? Así que, bien. Y le agradezco a ustedes que hayan venido y vuelvan y estén con nosotros. Muchas gracias, Darío. Day, te escucho. Sí, no, la última pregunta, Cari, era en cuánto tiempo estiman que pueden llegar a tener esta certificación para volar y, bueno, después, ¿cuándo podría ser esta salida al exterior, tal vez, de un avión netamente santafesino y que tenga ya su venta? Darío, nos pregunta Dayana, la periodista desde el piso, ¿para cuándo piensan, para cuándo estiman que puede estar la certificación de la ANAC y cuándo sería el primer vuelo? El primer vuelo, no tengo dudas, es que cuando se habilite y se pueda trabajar a pleno y entre en todos los repuestos, el avión tiene un mes y medio de trabajo aproximadamente, aunque parezca difícil de notarlo en el estadio que está. En el tema de ANAC es un poquito más complejo porque ellos están netamente en cuarentena, no están saliendo a hacer las inspecciones y eso no nos posibilita seguir trabajando. El avión, ustedes como lo ven armado, hay un montón de pedazos que les falta el remache porque ellos tienen que venir y certificar cómo está hecho desde el principio. Nos dejaron por toda esta pandemia armar una buena parte, que es más o menos el 70% de la célula, pero hasta que ellos no vengan y creemos que, como hay comentarios, hasta septiembre no se va a poder salir a hacer ningún tipo de inspecciones. Si esto no cambia, eso es lo que nos limita un poquito en seguir construyendo la fábrica. Pero la parte técnica sigue con toda la parte de manuales, la parte de papelería, todos los informes que ya va pidiendo la ANAC para la certificación, que es importantísimo. Y bueno, como tenemos tiempos muertos acá, los chicos en la oficina técnica están trabajando ocho horas diarias y a full también. Muchísimas gracias, Darío. Agradecemos mucho el habernos recibido aquí en esta fábrica donde amasan, por así decirlo, este avión Guamandor. No, gracias a ustedes por venir. Realmente estoy orgulloso porque cada vez que hacemos algo, ustedes nos llaman y bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos. Así que hasta la próxima, ¿eh? Muchísimas gracias. Ah, y bueno, aquí estamos, ¿no? Desde esta fábrica Santa Fecina, aquí en el pleno corazón de la ciudad de Sunchales, AeroZoom, así se llama esta empresa de esta ciudad, y este Guamandor que está en plena fabricación en estos momentos. Excelente noticia, excelente móvil allí, Cari, desde Sunchales. Muchísimas gracias y volveremos pronto también para seguir conociendo, ojalá, más buenas noticias.